Hey que tal amigos de youtube, pues ahora lo que vendré a hacer es abriendo cofres donde abriéramos nuestro cofre del clan a nivel 10 y abriendo estos cofres que pues me los gané en las batallas y los cofres gratis que pues simplemente con el tiempo me los dan. No grabé ayer este video del cofre del clan abriéndolo porque debido a que lo terminamos pero había grabado el juego de Clash of Clans y aparte me esperé a lo que vendría a ser llegar de la escuela y así obtener al menos un cofre más en esta pequeña cuenta. Y vamos a abrir los cofres gratis, dinero, gemas, espíritus de fuego y choza de bárbaros, cohete, horda de esbirros y nada más. Así que no me agrada mucho, dinero, esbirros, arqueras, duendes y trío de mosqueteras. Está muy bien la verdad pero pues no soy muy de las cartas, aquí pues están peleando una batalla amistosa en el clan. Y vamos a abrir el cofre del clan a ver que nos sale, nivel 10, oro, ariete de batalla, caballero, montapuercos, horda de esbirros, torre infernal, cañón y 3 esqueletos gigantes que la verdad no uso, uso más de esta baraja que pues me va bien. Como no me salieron gemas, en sí lo que vendría a ser en todos los cofres porque me caen muy bien las gemas ahorita. Y vamos a intentar abrir el cofre del clan en la cuenta principal, en la que es de José DM, la mía en la que uso más. Y vamos a cambiarlo, haremos un pequeño corte. Y bien ya estamos en lo que vendría a ser nuestra cuenta principal y vamos a abrir el cofre del clan, aquí pues ya no tengo cofres. Y vamos a abrir directo al cofre del clan a ver que nos sale. Nos dan oro, morteros, 15 morteros, arqueras, pandilla de duendes, descarga, por a como nos están saliendo. Y pues obviamente creo que vendría a ser lo que una épica porque acá nos salieron 2, son 3 y ariete de batalla, una carta especial. Creo que nos salió pura basura en lo que vendría a ser este cofre del clan. Y pues doy saludos a Keylor, Chisco y Papa Explosiva que fueron los 3 que dieron más coronas para alcanzar el cofre del clan. Sinceramente fueron de gran ayuda ya que usaron nuestra cuenta pequeña. Que les salieron mejores cartas que a mí, sinceramente. Y pues no hubo legendarias en esta ocasión, pero pues espero que les haya gustado. Y si queremos más abrir lo que vendría a ser más cofres, no olviden suscribirse a este pequeño canal que detrás de mí está creciendo. Muchas gracias a ustedes y nos veremos en un próximo video.